Una vez finalizado el curso, recomendamos que realicéis el taller que se encuentra disponible en la web de la Biblioteca de Psicología. Desde la página web de la Biblioteca de Psicología, accedemos a Cursos de la Biblioteca y en esta página tenemos un enlace a los talleres. También en la web podéis localizar nuestros teléfonos y direcciones de correo electrónico para cualquier consulta que queráis realizar. En Conócenos hay un apartado del personal de la biblioteca. Si entramos en él, encontramos todos los teléfonos del personal y los enlaces a los correos electrónicos. Y por supuesto, estaremos encantados de atenderos en la biblioteca. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!